Tiene junto a su mejor cadereita, con capacidad y experiencia Carlos Rodríguez, es un hombre de familia, con principios y valores Con decisión y firmeza, Carlos Rodríguez, mi alcaldesera Y este 7 de junio, vamos por un mejor cadereita Con tu amigo tu lo conoces, Carlos Rodríguez, si señor Voz a PRI 7 de junio en cadereita, vamos a votar Por Carlos Rodríguez, nuestro alcaldesera Con apoyos al campo, transporte de calidad Mejores servicios, más seguridad Carlos Rodríguez, mi alcaldesera Suerte, eh Gracias 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 Gracias